El Comité Legítimo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro anunció que el próximo 26 de agosto interpondrá una segunda demanda ante el Ayuntamiento para que se revoque la concesión de la recolección de la basura a la empresa Red Ambiental debido a los malos resultados mostrados. En rueda de prensa, Sara García, integrante del Comité Legítimo del Sindicato, dijo que ha quedado de manifiesto la pésima calidad del servicio, la reducción de salarios a los trabajadores y despidos, desatención a los usuarios, así como la acumulación de basura con la consecuente insalubridad. Hay motivo suficiente y manifestamos para el municipio, actúen en consecuencia a favor de los ciudadanos y decreten de inmediato la revocación de la concesión otorgada sin ninguna responsabilidad para el mismo. El no hacerlo genera altas sospechas de la existencia intencional para privilegiar de intereses particulares que se ponen por sobre los derechos, el bienestar de la recolectividad. Melesio Carrillo, secretario general del Comité Legítimo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro y quien no ha sido reconocido por el municipio como líder sindical, aseguró que no se cumplió la promesa del alcalde Marcos Aguilar, quien dijo que al concesionarse el servicio de la basura, automáticamente los 300 empleados municipales pasarían a formar parte de la empresa Red Ambiental. Aclaró que solo ocho extrabajadores del municipio están en Red Ambiental. Es por eso que demandan la inmediata revocación de la concesión otorgada a la empresa para así reponer, dijeron, el agravio que se está causando a los ciudadanos y que el gobierno municipal reasuma su obligación de otorgar la recolección de la basura con eficiencia, calidad y eficacia con que se venía dando. Con imágenes de Héctor Hernández, informó para Noticias RTQ, Norma Saldaña Valdés.